Música Música Dime Padrillo que yo debo hacer Música 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 Dime Padrillo que yo debo hacer Música 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 Hoy no es maldito, que suave se pasión, que en esta espera me estoy, pero no puedo olvidar, ni siquiera va a dar. Hoy no es maldito, que suave se pasión, que en esta espera me estoy, pero no puedo olvidar, ni siquiera va a dar. No me debería ponerle a mí, yo te voy a ponerle a la señora, Ay, vaya papá, tu no me dejaste, Algo que me pido yo a mí, Y así al día de esta de marzo, Yo que pa' mí me voy a ponerle a mi tiro, Y en el corazón y todo lleno A la lleno de la doñada Y ya no se pesaba Porque va a ser Oye, va a amar La guerrería no faltó Ahí cuando nadie llegó Él empezó nuestra audición Y después pusimos todos los niños En su verano el corazón Oye, va a ser Y después de una forma Oye, va a ser Oye, va a ser El niño murió de fresas Oye, a ella le dijeron Que se puso el mar Que se puso el mar A la lleno de la doñada ¿Qué voy a hacer con mi vida? 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 ¿Qué voy a hacer con mi vida?